Exigimos al Partido Popular que deje de infringir nuevos recortes a los ciudadanos de este país y particularmente a los ciudadanos de Extremadura, ahora que están en la oposición, porque no han entendido absolutamente nada de por qué hoy están en la oposición y hace tres meses estaban en el Gobierno. Y aunque ellos no lo entiendan, los ciudadanos vivieron como un gran alivio que hubiera un cambio de Gobierno para que cambiaran las políticas, para que el autoricidio pasara a ser un mal recuerdo y se abrieran paso las políticas presupuestarias algo más expansivas y que garantizaran los servicios públicos esenciales.